hola jóvenes y buenas y bienvenido un día más mi canal dar chiquen ocho ya este capítulo 487 de disidia final fantasy opera o mia vamos a hacer hoy no tengo ni para joder idea pero supongo que hacer peleas pendientes ya que hoy no va a entrar ningún evento nuevo ni mañana tampoco para mí hoy es sábado así que hasta el lunes obviamente pues no entre el siguiente evento en un día y 16 horas en dos días o sea que en el capítulo de hoy y el de mañana no hay nada que hacer nuevo vale así que vamos a aprovechar estos dos días pues para hacer peleas de las que tengamos pendientes de la historia principal creo que estábamos haciendo no si no recuerdo mal del capítulo 3 puede ser habrá que buscar estrategias ahora miraremos de momento y poniendo ya aquí final fantasy disidia y ahora buscaremos la misión en concreto a ver qué estrategias me aconsejan para pasar nuestras peleas y vamos a hacer la pelea de nivel bueno las que tengo pendientes de la historia principal del acto 3 vale la estamos en el capítulo 3 creo siendo formal para esperar el nivel 200 250 de ese capítulo y luego el siguiente 4 y 5 así hasta el que está ahora no puede digo la historia principal me la quiero dejar ya hecha cuanto antes para pues eso olvidarme y al día al menos venga una vez que hagamos la historia principal pues obviamente el mantenimiento para el lunes veis que cuando lo conocía hasta el lunes no entra el siguiente evento pero ya aquí dice que va a haber un mantenimiento para meter eso y algunos los arreglos menores de cosillas que siempre hacen de vez en cuando todo igual que me das hoy por cierto se volvió a formar el dinero ayer muchas veces te pones a hacer cosas entre el directo que dice él jugando a lo otro para formar cosas al robo de gas y dos y tal igual al final se me olvidó lo del dinero para formar pasta son tardas media hora en forma de dinero eso tampoco tardan mucho vale dicho esto en la que hacer en teoría hoy como decía a excepción de jugar la historia principal acto 3 el capítulo 3 porque el 1 está hecho cumplir cumplir el 2 creo que tan menos y correcto pues estamos aquí chicos capítulo 3 parte 1 y parte 2 o sea hay una pelea en cada una de las dos partes chunga hay que hacer vamos a ver tan difícil donde estaba la pelea complicada de esta zona aquí no está así que estará subiendo la escalera está por aquí no supongo aquí está a ver esta es la que tenemos que hacer a de nivel 200 pensaba que era 250 vale en la 319 no enemigos tiene que tener que tener la bolita sube haciéndole brex tiene defensa contra los personajes los hechiceros o sea que aquí garnet no va a hacer mucho por lo que veo esta mente de fe también que tiene defensa contra y resiste los elementos dice estaba pensando en usar garnet pero estoy viendo que no voy a poder aunque tenemos esta estrategia así tal cual de locos a ver si me la paso sin mirar nada así tal cual probamos tío y el importante el que tiene la bolita es este este es el que habría que quitar del medio primero supongo probamos probamos para juego a probar venga si con dos cojones a ver que pasa yo puedo probar o sea no he mirado nada eh puedo probar a ver que pasa venga si no hombre si me revientan pues buscaremos alguna estrategia obviamente eh hay que meter personajes pues como este hombre por ejemplo o este señor porque por visto tienen defensa contra magia así que a ver este hombre venga a ver que pasa voy a probar eh no se si si mira si me la paso también me cuenta lo de pues mira para notis guay me la pasaré no se sin duda estoy probando eh osea no he mirado ninguna estrategia ni nada pero es por mirar eh si me la paso guay si no por nada aunque no voy a hacer mucho en teoría garnet no le va a hacer mucho daño porque ya digo esta gente tiene defensa contra la magia así que creo que es la peor opción que podría meter garnet no pero bueno es que quiero probar no se me hace ilusión probar a ver si lo mato se supone que subes y le hago break no? o eso pone no? en ponía inflinge break en un objetivo no? para subir más 7 supongo que se refiere a este si le hago break debería subir no? en teoría a nuestra 15 ahora no va a subir pero se supone no? empezamos con notis noctis voy a hacer la bt más de noctis de primeras con dos cojones ah venga a ver que pasa venga a la juego a la le acabo de quitar un 10% de vida ya a un nivel 200 Le ha quitado un 19% De vida a un nivel 200 ¡Hostia puta! Le ha quitado un... O sea, le acaba de quitar una puta barbaridad de vida Este señor, eh, o sea, estoy flipando O sea, Noctil la ha reventado, eh ¡Qué fuerte! Voy a meter la ex, ¿no? ¿Por qué no, verdad? El problema es este poder... Bueno, igual tenemos ahora la otra Venga Tiene resistencia a los elementos, veis a la magia Ha quitado un 1% Esto es lo que me habéis dicho, que es lo importante de Noctil Que al hacer la BT siempre mete un ataque extra cuando ataca a cualquier otro Eso es lo importante del personaje, o eso me habéis dicho Ah, esto es lo que dice, ¿no? Si le hago el break es sube esto, ¿no? Lo que pasa es que esta mujer va a hacer una puta mierda Me echan un palo, pero bueno, vamos allá Creo que de primero vamos a hacer este señor Para poner de buffos Vale, no ha hecho el break Vale, vamos a meterle ahora Es que tiene defensa contra magia los dos Es que le haga el ataque que le haga le voy a hacer nada de daño, ¿sabéis? Lo malo, pero bueno Es el agobreca el de la izquierda con este ataque Vale, le hemos hecho el break Es que esta mujer, aunque tenga resistencia, le quita un montón de vida A ti Tenemos el problema de... Necesito aquí un personaje que baje esto, tío Como Noel Noel tiene un ataque que baja esto, por ejemplo Y bueno, hay muchos otros personajes, claro Si agredimos, esto es una gilipollez Si hago este ataque ahora no me voy a hacer casi nada De daño Y me preocupa este que está al atacar Voy a hacer un eternal darkness Y ya está Ha dado casi nada de daño Tal y como yo pensaba que iba a pasar Guay Ahí va la lluvia Este señor es un problema para bajarle esto, ¿eh? Aun así mira la vida que le queda ya, ¿eh? Con la tontería No sé si meterle a BT Es que realmente le voy a hacer mucho, mucho daño Que digamos, pero... Vamos a probar Necesito un personaje Como por ejemplo Ardyn Ardyn tenía la habilidad de dejar a este tío a cero O sea, quitarle esa mierda Había más personajes que también tenían eso Por eso lo del break, ¿no? Porque es bastante difícil hacérselo, ¿veis? Tiene resistencia, tío Le hago daño, pero no... En comparación con otros ataques Le ha quitado un 5% solo, ¿eh? De ataques de vida Este quita bastante, ¿eh? Noctis está bastante bien para esta pelea, ¿eh? Vale No sé si Noctis tiene algún ataque que pueda dejar este a cero Yo creo que no Pero bueno No lo sé, la verdad Vamos a probar con este ataque A ver qué pasa, yo qué sé Buah, me lo quita a vida igualmente, ¿eh? Madre mía, Noctis, ¿eh? Madre mía, Noctis, ¿eh? Mira que le quita muy poco, tío Porque tiene la mierda que tiene el desgraciado este Sí, haz lo que tú quieras Me está puesto escudo, mira Se ha puesto escudo este tío, ¿eh? Tú no tienes ningún ataque tampoco que deje este tío Noctis Noctis ¡Va! La quita de escudo, sí, ¿no? Sí, sí Ahí va la lluvia Habría que hacer la BT completa de Noptis Voy a matar a este, creo yo La mitad de vida ya, con la tontería Retocada Retocada Retocada, es decir Si hacemos que ataque Para que esta mujer ahora haga el esquive Luego con Noptis ya no tendrá esta mierda Porque habrá atacado, supongo Entonces podremos meterle el ataque completo de Noptis Y reventarlo, ¿no? Diría yo, chicos ¿Qué opináis? O sea, es lo suyo A ver, creo que sí Este hombre le da igual, ¿eh? Le quita daño, es que le quita una barbaridad de vida Bueno, ahora no, porque le ha cogido hasta cero Pero cuando le mete le quita bien, ¿eh? Le quita fuerte, ¿eh? ¿Cuántos de estos tiene tú en la cabeza? Cuatro Ataco ahora Y me quedaré con tres Uno, dos y tres Claro Para esquivar, bueno Con un esquivo de ataco yo de nuevo Sí, vale, bueno, ok Meterle la ex a este tío No me va a servir de mucho, la verdad Pero bueno, para allá que va Algo le quita, aunque sea poco Vale, mitad de vida Le quita, vale Y ahora a ver si se pone alguna gilipollez que no lo sé Está a mitad de vida, ¿no? No, vale Ah, sí, metamorfosis Vale, se transforma en este señor Vale Ahora ya no tiene el break Le metemos ahora entonces la BT de Noctis, ¿o qué? No tiene la bolita Ya no se la pone este Ah, este no la tiene Ya es matar a este tío Simple y llanamente, chicos Ya no hay problema, ya no hay bolita Ya es matar O sea, entonces Entre comillas me he pasado la pelea Entre comillas Claro, muchas comillas, vale Pero me entendéis, ¿no? Lo que voy a decir Hombre, depende de lo que me haga este, claro Pero Dale, dale Tiene resistencia a la magia, ¿eh? Pero Garnet, como siempre, está rotísima Da igual lo que le hagas, tío Vale, vamos a hacer la BT de Noctis Para atacar a este señor Creo yo va a ser lo mejor Así también se pone a atacar en todos los actos Cada vez que haya un ataque, ¿no? Pues meto el contraataque ese ¿Qué hace él? O, bueno Al contraataque no Que añade un ataque extra Y meto a este Porque esta Tiene la espada Y esta gente Solo tiene resistencia contra la magia Si no llega el de Garnet Lo que no sé Es cómo usar a este tío Me refiero A qué hacer primero, la verdad Como es la primera vez que lo usamos Por uno yo En condiciones, claro Voy a empezar haciendo la EX Que es lo más lógico Aunque no sé Debería hacer muchísimo daño Con este señor Con la BT completa Porque este tío va a DPS O sea, hace mucho daño Mira, mete ataque extra Es lo que queríamos Pues si por cada ataque que hago Le mete un ataque extra Creo que reventamos a este, ¿eh? Pero Reventarlo Reventarlo, ¿eh? Meta el ataque extra, ¿no? Gratis, ¿por qué no? Mira el daño, ¿eh? 71% Le mete el ataque extra Y la ha quitado Con el ataque extra Le ha quitado un 5 ¿No? Un 4% de vida Cada ataque extra Un 4% Lo voy a matar, creo, ¿eh? Voy a hacer otra vez este ataque Que es la versión más Por esto Está muertísimo, ¿eh? Creo que me he pasado la pelea, ¿eh? Noptis está muy roto, ¿eh? La verdad sea dicha Oye, chicos Ha salido algo ahí en la pantalla No sé si ha salido algo en la pantalla No estoy seguro, chicos No sé si ha salido algo ahí Es que me estaba marcando El programa de grabación Que había algún problema Ahí en la Aquí en medio No sé si se ha visto aquí Un cuadro raro Si se ha visto, lo siento Me acabo de dar cuenta La coquita por el lado No sé qué ha pasado ahí Eh... Dale El daño de este tío Es brutalísimo, ¿eh? Está muy roto, ¿no? Dice Con razón me habéis dicho Que es súper versátil, tío Sobre todo con este ataque Los ataques extras que mete Hace una barbaridad de daño, ¿eh? Ah, bueno, espérate Que cae la lluvia de la otra También por si acaso Vale Vamos a... Me quedan dos ataques Pero ya no me tengan ataques No, no Me encanta esta canción De Final Fantasy XV Dale Así, yo qué sé Está al 36%, ¿eh? Está muertísimo, ¿eh? Lo mismo lo mato Ahora con la BT, ¿eh? No Este equipo está muy bien, ¿eh? Y debe hacer pelex No me digas Puede ser que va Diviértete A ver si lo mato A ver el daño total Que ha hecho Noptis Ahora va a salir 6 millones, ¿eh? Y le ha dejado el 5%, ¿eh? Se ha curado un montón Ahora que lo habéis visto Se ha curado como un millón y pico de vida A esta mujer está al 3 Así que vamos a hacer lo que hay que hacer Al C no se le puede echar atrás Por lo visto Vamos a hacer esto Con los ataques extras de Noptis Deberíamos de matarlo 3% creo que lo mata, ¿no? Dime que sí Ah, todo por culo ¡Ah! Pues me he pasado la pelea Así probando por probar, ¿eh? Lo cual es bastante guapo La verdad Ahora lo que pasa es que voy a matar a este señor solo Lo que pasa es que este tiene, ya sabéis Defensa contra Mi Garnet Así que voy a hacer una cosa Voy a meter este Voy a quitar el Garnet No es buena idea Voy a meterle la beta A ver si lo matamos rápido Y nos quitamos tonterías Pues me he pasado esta pelea, ¿eh? Gracias al equipo este Y eso que Iba con toda la desventaja del mundo Porque tenía dos personajes Que eran hechiceros Y los enemigos tenían Defensa contra los gensiferos Y aún así, de hecho ¡Oh! Los he reventado No metes el ataque extra ¡Ah! Ya lo he sido yo Ya lo estás tardando A ver, toca Noptis Vamos a meter esta versión más Pues creo que voy a meter eso, ¿no? Dale ¿Tienes la ex, tú? No Dale en vocación también Por si acaso, ¿sabes? Qué pena que no tenga la ex esta, tía Pero vamos a hacer así Para ganar turnos ¿Por qué no? Debería poder ganar a este señor, ¿eh? No puedo ganar que me haya pasado a pelear Con un equipo así Completamente al azar Que era claro Que íbamos con desventaja total Y me lo ha pasado porque sí, ¿sabes? También os digo una cosa Noptis está muy roto, ¿eh? O sea, madre mía Con el ataque de esos extras que mete Hace una puta barbaridad de daño, ¿eh? Pero una puta barbaridad, ¿eh? Está exagerado, macho Increíble Está genial, la verdad Es que mira esto Está absurdamente roto el daño que hace Mira eso Mete 300.000 de hostia, ¿eh? Por cada ataque de esos Es que está rotísimo Mira, tengo la ex Venga, vale con la ex ¿Por qué no? Total A ver cuánto le metes con la ex Medio millón Más el ataque extra Ha metido 700 y pico mil de vida Mira, qué bien Entre la ex y el ataque extra, ¿sabes? Vete tú la ex también Si lo matas mejor Ya que estamos Ya que está ahí ¡Hala! Pues hemos ganado ¿Qué os parece? Mira, qué temazo esta canción, mira Es que la banda sonora Fuera Fantasy X Es muy chula, ¿eh? Me encanta Me hemos pasado la pelea Con un equipo completamente al azar Pero ha sido completamente al azar Con desventaja total Que lleva dos personajes Que eran hechiceros O sea, que hacían magias A ver Leila no es hechicera Pero los ataques que hace ella Son todos eléctricos Entonces hace daño también Aparte del físico Mete también el mágico Entonces, ¿qué pasa? Que los enemigos tenían ventaja total Contra, o sea, defensa total Contra los enemigos mágicos Y aún así me he pasado la pelea O sea, flipa Yo estoy flipando, ¿eh? Vamos a probar la otra que falta aquí Con el mismo equipo, ¿eh? También si me la pasa guay Si no, pues nada A ver, podría estar guay ¿Dónde está la otra que me falta? Está más aquí, ¿no? A lo mejor Aquí estaría Esta ya sí es de 250, ¿eh? Seguro, segurísimo Vamos, ¿cómo está la forma de esto? Verdad, verdad No, 200 también Anda La ballena zombie Wow Esto puede ser un problema Tiene defensa contra Noctis Aquí está al revés Aquí no podemos meter a Noctis En teoría Tiene defensa contra él Vale ¿Probamos otra vez así de locos, o qué? ¿Me da juego? ¿Me da juego, o qué? ¿No tiene defensa contra electricidad, no? Para tenerlo fijado, ¿no? La margen hace pupita Vale Vale, en esta ocasión hay que hacer la BT de... 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 De Garnet Vale, Noctis, no Vale, vamos a probar, ¿eh? Me la juego Ah, va, me la juego otra vez Igual que antes Si me la paso bien Si no, pues ya buscaremos estrategias, chicos De momento este equipo me está yendo bien Voy a meter así que si esta Garnet Porque a esta sí que le va a hacer daño La magia, así que Creo que va a ser buena idea Un par de Garnets A tope Me la pasar, ¿eh? Está a nivel 200 No 250 tampoco Espero poder pasar Bueno, no sé Voy a probar, ¿eh? Ya digo, esto es un poco al azar Es un poco con mis propias estrategias Y tal Y bueno Es decir que Noctis es cierto que está rotísimo, ¿eh? Es uno de los mejores personajes Que podéis conseguir, ¿eh? Vete más y tal, la verdad Hace una barbaridad de daño, tío Pero una barbaridad, ¿eh? Son dos Fuck Ya esto no mola tanto, ¿veis? Lo que no sé es cómo se subía la esta Ponía no sé qué de la bravura, ¿no? No sé si es atacándole con ataques de bravura O Todos los miembros del equipo Ah, todos los miembros del equipo Tienen que llenarse el esto de bravura Ah, vale ¿Y eso cómo lo hacemos? Buena pregunta, ¿eh? Esto protege a todos, en teoría Durante cinco tú no reduce El daño Party Bravdamash Este Bueno, esto es para cederlo No es para Si hago esto me toca otra vez Espérate ¿Con Leila? Sí Voy a probar A ver, un segundito, ¿eh? Creo que puede ser interesante Bueno, el daño mágico sí que se lo meten bien, ¿eh? Se lo comen con papas, tío Lo malo es lo de la bravura esta Que bueno Se supone que esto, ¿ves? Regenera bravura Lo que no sé es si es solo a ella O todos los personajes Ese es el problema Que es lo que no sé Siete turnos Máxima de bravura Gana Pone party Así que en teoría A ver Vamos a hacerlo A ver si esto sube el otro Ha bajado a siete al menos A ocho A seis, querida Vale Tengo un ataque gratis No Vale, pues Pues vete, ¿no? Vete Vete ¿Por qué no? Vale, estamos probando, ¿eh? Que conste Que si muero, muero, ¿vale? Pero estoy probando con este equipo Porque si me lo paso Si no buscaré estrategia Me lo pasaré con un equipo en condiciones Claro Pero de momento estamos probando 82% Quitó bastante, ¿eh? Más de lo que pensaba Ahora va este hombre Que no Ahí va la lluvia Mira que bien Vaya daño que hace la lluvia, ¿eh? Ha subido Mira, ha subido a ocho Se han puesto Escudos Se ha quitado esto Se ha cancelado Se le cancela No me digas Ah, y empieza de nuevo Vale, se le cancela Cuando la baja al 79% Pero cuando llegue al 50% Se lo pone otra vez Ah, pues tenemos esta venta Pues hay que ir por este para cancelarlo Claro, aunque le quite poca vida Métela, ¿no? Aunque hagas poco Métela, ¿no? Se, se Métela Por los ataques extra Más que nada Que mete luego Aunque le baja al 79% Ya me vale Porque ya No podrá bajar la bolita A este creo que Aunque le haga Aunque tenga resistencia Le hace igualmente Una puta barbaridad de daño, ¿eh? A ver, del 80 La baja al 62, ¿eh? O sea, que Quítate esto, anda Que deberías de quitártelo, anda Se ha subido Pero debería quitarse En teoría Quítatelo Se estuvo en la de allá Pero quítatelo, ¿no? Ahí está Eso es lo que quería Vale, tienen los dos Un escudo de un montón ¿Vale? Entonces Lo suyo sería Quitarle ese escudo ¿Cómo vamos a quitar ese escudo? Pues yo diría Que vamos a hacer un Vamos a hacer esto primero Ese escudo que tienen, ¿no? Ahí va Vale, ya le ha quitado el escudo Uno menos Que no tiene escudo Ahora voy a quitar el escudo A este de aquí Vale, ¿cómo quitamos el escudo a ese? Vamos a marcarlo Para que Noctis le meta El ataque extra Y vamos a hacer Un Thunderflash Venga, ¿por qué no? Ahí caña Estupendo Ya no tiene escudo tampoco Voy a meterle break al otro Que podemos Vamos a aprovechar Que podemos meter esto Antes de que se pongan la bolita Que el de la izquierda Se la va a poner ahora, creo Porque lo hemos bajado El 50%, ¿no? Sí Este se va a poner la bolita Otra vez Como podréis comprobar ahora ¿Veis? No sé si centrarme en matar a este Fíjate Hostia, se ha puesto otra vez escudo Qué bien Me hace entrar en matar a este Vale 47% Ahí va la lluvia Le va a quitar el escudo, ¿no? Perfecto Te has quedado sin escudo, chavalote Vale ¿Tenemos la versión más de alguna? No Pues meterlo en esto Me da los dos Hay que intentar matar a este Antes de que este Se baje del 50% A ver si podemos Estamos dejando Echepolvos Eso sí, ¿verdad? Estamos subiendo esto Por la recuperación Le toca A esta mujer Que va a meter el detonator Diría yo, ¿no? Metemos el ataque este Que hace un montón de daño también, tío Tengo un detonator Mejor, creo Bueno Bueno, el de la derecha Se va a poner también al final Han traído también ya Menos 50% Se va a poner la bolita esta también Este de aquí Pero este está medio muerto Lo que pasa es que ahora tiene el escudo este ¿No? También de dos Sí Sí, correcto Le toca el garnet Vale, le toca el garnet Tiene que quitar el escudo Vamos a hacer esto A ver si cae la lluvia No, ¿verdad? No va a caer la lluvia, ¿no? No Me interesaría meter la BT Pero claro Es que si meto la BT Este tiene el escudo Bueno, tengo el escudo Se lo puedo quitar con la BT Ahí está la BT Va siendo ahora Vale Meter la X Para proteger al personal Más que nada Ahí va Eso es lo que quería Para quitar el escudo A los dos, además Mira Perfecto Hay que intentar matar a este Como esta mujer ataca a los dos Con todos sus ataques No hay problema Voy a marcar a este Vamos a meter un periodo Thunder Flash Por supuesto Ahí va el ataque extra de este Que es lo que quería Bien, bien Debería poder matarlos Yo creo que sí A los dos Sin problema ninguno Con la estrategia esta Ahora metemos esto Para ganar otro ataque gratuito Del periodo Thunder Flash También Creo que me la paso Si pruebo ninguno Con un equipo así Con un equipo así de la manga Que conste que no me la estrategia ninguna Que esto es cosecha propia Este señor está muy roto Noctis Pero que muy muy roto O sea La verdad es que es impresionante Tío Sobre todo por esos ataques extra Que mete todo el rato Que hace una barbaridad De daño Es que está rotísimo Vale, que metemos 1-2 Sería, ¿no? 1-2 Y me quedaría un ataque extra Vamos a meter esto Aquí está el escudo Más que nada Ahí va Quítate el escudo ¿No? Creo que se salta el escudo Le mete el daño Igualmente, ¿no? Bueno, el de la izquierda Muere, ¿no? Vale Quedas tú Al 10% Lo matamos, ¿eh? Con la BT Yo creo que hemos ganado ya Vamos Muy complicado Que sobreviva A tres ataques Incluyendo que uno de esos tres Es en la BT O sea, es que no va a sobrevivir Hemos ganado, tío No me lo puedo creer Me he pasado dos peleas Con un equipo así Completamente al azar Tío, de verdad Estoy flipando A ver, también hay que decir Que estos dos personajes Están con la BT+, Están rotísimos Y aparte está Leila Para ayudar a esquivar Los ataques del enemigo O sea, es que la estrategia En sí es En general, digamos Es que está muy rota O sea, es que es una estrategia De la hostia O sea Es una estrategia Que la verdad Es que funciona muy bien También hay que decir Que las dos peleas Son de nivel 200 No 250 Hay que tener cuidado Con eso Pero bueno Por cierto Esta es la invocación Que también me acaba de ayudar Eso es por haber hecho la ex Me acaba de ayudar A meter ataques extra Y ahora encima O sea, lo hemos metido En vez de tres Cuatro ataques seguidos Ya está muerto Ya está overkill Pero como hay que hacer La BT Pues nada Pero hemos ganado Las dos peleas Con una estrategia Completamente al azar Que básicamente O sea No es que sea al azar Pero con una estrategia Que he dicho Voy a probar A ver si me la paso Con esta estrategia Y ha funcionado perfectamente Es que Garnet Que hace una barbaridad De daño Y el otro Que ya de por sí Noctis Hace otra barbaridad Y encima Mete cada turno Cada ataque que tú hagas Se mete en un ataque extra Pues ya está Tío Es que Y ese ataque extra De por sí Hace 200 300.000 de daño Por hostia Es que es una barbaridad Tío Es que está rotísimo Noctis La combinación De estos dos Está genial Y ya la otra Por medio Para Por si ataca al enemigo Esquivar Y ganar turno Para que vuelvas tú Otra vez a atacar Y este Otro ataque extra Y demás Es que esta combinación Es muy buena Creo yo Por lo menos Las dos pelas Que hemos jugado La pasada sin problemas Y eso que una de ellas Vuelvo a decir Tenía desventaja Con dos de los tres personajes Porque tenían defensa Contra magia Y los dos personajes Metían magia Así que Se puede decir que Que esta estrategia Está bastante bien Puedo decir También eran peleas De nivel 200 Las dos No eran una de 250 Que habría que probar Esta estrategia Con una de 250 A ver que pasa Pero bueno Hemos completado El capítulo 3 Hoy Tío Súper contento No me lo esperaba Yo pensaba Que íbamos a pasar Solo una Y la otra No Pero mira Que guay Pues mira que bien Bueno 36 minutos de capítulo Madre mía Bueno Por capítulo cortito Hoy No voy a hacerlo Más largo La verdad Mañana Jugaremos el capítulo 4 Hemos hecho el 3 Hoy De la historia Del acto 3 Vamos mañana Jugaremos Este es el 5 Este Intentaremos pasarnos También las dos peleas Estas con la misma estrategia A ver si me la paso Que no lo sé Pero bueno Voy a probar De momento está funcionando bien Voy a decir que Noctis está muy Muy roto Me parece un personaje Bastante impresionante A diaria Y a ver que Lo hemos acabado De pasarnos el capítulo De esta De que es todo esto Mira que ven Cuarenta de estos Y veintitrés tickets Toma ya Joder Tenemos veinte tiradas Para el siguiente banner Ya eh De tickets Veinte tiradas Más lo que tengo En diamantes Y esto tengo Ciento veinte Que bien Podría subir una armadura Completa Si quiero La misma O sea Veinte tiradas Más casi cien mil Que tengo ¿No? Vale Veintisiete mil diamantes Es que casi tengo cien mil diamantes Es que es una barbaridad Tengo un montón de tiradas Tío Para el siguiente banner Que bien Fantástico A ver si nos sale La BT de Snow nueva O la del emperador Que tampoco la tengo Pero me interesa más La de Hemos completado Notis también Aquí Por lo que veo ¿No? Ahí estás Está la en Final Fantasy XV Obviamente ¿No? ¿Dónde está Notis? Tío Hola ¿Dónde está? Aquí Madre mía Pues lo hemos completado Dos de dos ¿Eh? Cinco de estos más Debería de ir completando O lo usando En las peleas Está a nivel doscientos Esta gente Para ir completándonos Hay muchos Todavía que no tengo completos Están ahí Pero bueno A ver Tampoco es que me corra prisa Son solo cinco Cinco de estos No diez Pero bueno 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 Ya hay setenta Personajes Nivel setenta ¿Eh? O sea De perdones Nivel setenta Nivel noventa De cristales Y del nivel Setenta De los ciento cincuenta Y cinco O sea Que hemos pasado Casi casi La mitad ¿No? Setenta Son ciento Cuarenta No Faltarían cinco Personajes Para llegar a la mitad Más o menos Casi ha salido A la mitad De la plantilla Ya a nivel noventa Casi Cuando salgan Cinco personajes Más Se podría decir Que estamos Ya exactamente A la mitad Qué fuerte Pues nada Pues genial No sabemos Por cierto El lunes Entra el evento Ese nuevo El 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 Fighting May Este El de mayo Es que ¿Cómo se llama esto? La feria Eso Feria de mayo ¿Vale? De 2022 De este juego Pero Que es el siguiente banner Que está aquí ¿Veis? Pero no sabemos Qué banner va a venir Porque está puesto Que viene el lunes Pero No sabemos Por qué Lo tiene que poner el juego No se sabe No sabemos Qué banner va a venir Así que hasta el lunes No lo sabremos Eso sí Dentro de seis días Ya digo Vienen estas dos BTs De este tío Me interesa Aparte de que Este me interesa La BT Y la L de nueva De esta mujer En este banner ¿Vale? En este de aquí Lo único que me interesa De aquí Sería la L de del emperador Que no la tengo Y su BT Si me toca Entonces veremos A ver Cuál de las dos BTs Me sale Porque tengo que tirar Los dos banners Y uno de los dos Me tiene que salir Básicamente A ver Si me sale Si me sale La L de este Del tirón Obviamente La BT paso Porque luego Si no me sale La de este tío Claro Pues En los siguientes Digamos Viene la BT De este hombre Entonces prefiero Intentar sacar La de él Que aparte es nueva Y seguramente Estará más cheta Que la del emperador Que ya tiene su tiempo Que salió Y no estará tan cheta Como la de un personaje Nuevo ahora O sea Una BT nueva Que salga Que vendrá más preparada Para las peleas Nuevas De dificultad Más alta Así que guay Y en 12 días Viene ya lo que quería Aquí está Estoy viendo Ya por fin Podremos subir A Zidane A nivel 90 Por fin Tío Estoy deseándolo Para tener el equipo Mío tocho A tope ya Me falta muy poco Y el personaje Nuevo Por cierto Que está aquí Cisney Que guay Mira por aquí Luego Yuna Ajá Uy este personaje También es nuevo Cisney Es el siguiente Personaje nuevo Fíjate Que guay Pero este viene Para junio Todavía queda un montón Estamos hablando De hoy Estamos en mayo Porque un mes entero Que el mes que viene Ya sería Pero bueno Poco a poco Sefirot No tengo la BT Me gusta La verdad Viene ya la BT También de este Buah Buah Y aquí ya Empieza lo bueno En junio Chicos Vienen ya Las armas FR Es decir Que para esta fecha En teoría Ya saldrían Todas las LDS Que faltan Que son pocas 5 o 6 Quedan 147 de 155 Es decir Quedan 8 LDS Por salir Para estar O sea Para que todos los personajes Del juego Tengan su LDS Pues esas 8 LDS Tienen que salir Desde hoy Hasta junio Que es cuando Entra la CFR O sea Que ya sabéis Que las CFR Son como las nuevas LDS Vale No sé si estarán No sé todavía Pero cuando salga Lo veremos Pero no sé si las CFR Tendrán tienda Para poder comprarlas también O Pasará como las LDS O sea Solo podrá sacarse En el banner Cuando esté en el banner ¿Sabéis? Entonces pasaré La obsesión de las LDS Pasará a la obsesión De todas las FR ¿Vale? Porque si no Ya sabéis Sale aquí Y luego a lo mejor Tarda Yo que sé El personaje En salir 5 meses Para conseguir la FR ¿Sabes? Pues eso Y en septiembre Lo que pasa es que Era un montón todavía Pero para septiembre Viene lo bueno Que es la La PT De De nuestra queridísima Tifa Que entonces Cuando ya se rompe el juego Porque ya sabéis Que Tifa está rotísima Entonces con ya PT Ya no veas Septiembre Era ¿No? Septiembre No está Tifa Está por aquí Aquí está Septiembre ¿Vis? Aquí está Tifa Con su PT Y su FR Las dos armas a la vez O sea Lo que le faltaba a ella A la vez Del tirón Esto Ya veréis He visto a esta tía En la versión japonesa En vídeos ¿Vale? Hacer más de 100 millones De daño Cuando tiene Con su PT Y su FR Eso Cuando esté así Completo Pues más de 100 millones De daño Tal cual O sea Una brutalidad Por eso digo Que se rompe el juego Bueno ya veremos De todas formas Queda mucho para eso Hasta septiembre Estamos hablando De un montón de meses Como 4 o 5 meses Así que pasando Estamos en el mes 5 ¿No? Y septiembre es el 9 Quedan 4 meses Para septiembre Así que Todavía queda un montón ¿Vale? Pero bueno De momento Nos centraremos En lo que estamos haciendo Que es Esto Que el lunes Que el lunes Veremos que entra aquí Y ya luego En 6 días Pues sabrá Que tiene Estas cositas Al menos Tengo un montón De tiradas Eso es bueno Claro Que algo Los podemos sacar De todo eso ¿No? Y lo más importante Es que me ha acabado El capítulo Aquí De la historia principal El acto 3 El capítulo 3 100% Chicos Las dos peleas difíciles Me las he hecho Con este equipo Así de la manga Mañana Haremos el 4 Si sigue funcionando El equipo Pues también lo acabaremos Eso espero Así que Aún muy bien Súper contento Oye Noctis La verdad es que Me dijisteis eso Que de los dos personajes Que subieron Noctis Porque estaba a nivel 90 Y aparte Que era el personaje Más versátil Porque se puede usar Con casi todos los equipos Y la verdad es que Doy la razón Noctis está muy roto Pero roto Sobre todo Con los ataques Esos extras que mete Es que está rotísimo Entre eso Y Garnet Que también está rota Con la Como la tengo Que la tengo Con la última T2 de 5 Y que el enemigo Si llega a atacar Esta leyla Que nos da otra vez Prioridad a los personajes Para que ataquen de nuevo Y vuelva otra vez A cumplirse Digamos el ciclo O sea Cada ataque Metanotis El ataque extra Etcétera Es un equipazo El que tengo hecho Con la tontería Pero voy a decir Por lo menos Para las peleas de nivel 200 Para 250 No lo sé Hay que probarlo Pero Va muy bien Me ha gustado mucho El equipo que estamos usando Mañana probaremos aquí ¿Vale? Que no sé si serán peleadas Dos de nivel 200 O 250 Vamos a ir a hablarlo Antes de acabar Y ya acabamos ¿Vale? Que tengo la duda Será el nivel 200 O 250 Las dos Las dos A ver Dificulta difícil Vamos a buscar La pelea En cuestión Esta es la primera De esta zona ¿No? La primera zona Hay más ¿No? A ver 200 o 250 Eres 200 ¿No? Sí Este es el enemigo Incrementa Cuando Vale Tenemos que quitarle Los debuffos Al Esto Para O quitarlos nosotros O al enemigo Para subirle Esta pelea Puede ser un completo Ahora ya veremos Pero vamos Nivel 200 ¿Eh? Una es 250 ¿Y la otra? ¿Dónde está? Por cierto La otra tiene que estar Por aquí Aquí ¿También 200 o 250? 200 también Tío Pero estas son Dos oleadas ¿Eh? Ojo Ojo ¿Y las dos oleadas Tienen la bolita? ¿O no? No, este no Vale Este es simplemente Para rellenar Y este es el diamant ¿No? Este es el diamant Que tiene la bolita Claro Vale Cuando le quitemos El 80% O sea El 20% de vida O sea Lo bajamos al 79 Se cancela Y al 50 Se vuelve a poner Igual que la última Que hemos hecho Y tenemos Un personaje De fuego ¿Vale? Para subirle La mierda Esta Tenemos que usar Un ataque Un personaje de fuego Que le haga 150.000 De daño mínimo Para subirle Bueno Probaremos Pero también Nivel 200 Ninguno de estos Personajes de fuego De hecho Estos dos son eléctricos Así que Aquí lo suyo Sería usar a A Jet Por ejemplo Que Jet es Todo fuego Así que Lo malo de Jet Que no tengo la BT Si tuviera la BT de Jet Pero bueno Vaya a probar Igualmente Igualmente Que si me ha pasado Estas dos peleas Con este equipo Ya veremos Siguen siendo Nivel 200 Así que en teoría No son tan complicadas Como las de nivel 250 Que bueno Que son igual de difíciles Entre comillas Lo que pasa Que esta gente Pues tienen menos Digamos vida O defensa Para poder matarlos Más rápido Que una de nivel 250 Que suelen tener Más vida Más defensa Y alguna cosilla Más Pero bueno Pero eso de mañana ¿Vale? Dicho esto Por nada Lo voy a dejar aquí Chicos Súper contento Y hemos acabado El capítulo 3 Del acto 300% Así que dos peleas Nivel 200 Sin prueba ninguno Con este equipazo Que me ha hecho Así un poco de la manga La verdad Porque es que Lo probamos ayer O sea De hecho Estaba puesto Alganred y Leila Y Notty lo puse ayer Ahí en el equipo O sea Lo puse aquí ayer Para equiparlo Si recuerdas Que lo subimos entero Y lo metí en el equipo Para meterme dentro Y equipar al personaje Y lo he probado Tal cual Y ha funcionado La estrategia es muy buena Por lo menos Este momento va muy bien Ya veremos Mañana Pero bueno De momento guay Sin problema A ver Esa estrategia No es infalible ¿Vale? Obviamente Habrá peleas Que tendremos que cambiar Por lo que sea Que Porque el personaje O los personajes Algunos de estos Pues no darán nada Lo que sea Es normal Que para eso Hay tantos personajes Por eso Para que Tenga siempre Poder hacer una estrategia Más versátil y tal Pero bueno Ya veremos Mañana de todas formas Probaremos este equipo Y ya está ¿Qué no funciona? Pues ya buscamos estrategia Y ya pues Hacemos la estrategia que sea ¿Vale? Dicho esto Por nada Venga Chicos Se despide este capítulo 487 Pues no sé El que sea De DC y Final Fantasy Pero no es mía Como si os ha gustado Pueden compartir Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Duda de caña Hasta el próximo Adiós chicos